Cuando tú me besas, siente en el aire Con esto cuando te veo, comienzo a besarte Y se te despega, yo me despierto Desde estos sueños, que me dan tus besos Suavemente, besame Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Suavemente, besame Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Suavemente, besándome otra vez